¡Letes! A ver, esta, esta es para los voluntarios. Y la canción también, señor. Con mucho cariño. Ahí va. Esta me la pidió un amigo. Alto. Con gorra, maga, naranjama. Chaleco, rosa, lentes, radio en la mano. Y besa. ¡Ah, no, pero yo sé! ¡Alto! ¡Ale! ¡Envenido! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se oye! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te fuiste sin mí Porque no no es tu mente De más Ya nunca volverás Te olvidarás ¿Cómo dice? ¡Vivo y muy triste Me quedo solo sin ti ¿Cómo dice? Que seas muy feliz Que seas muy feliz De ser otro te amo Que nunca llores Que nunca sufras así ¡Viva! 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 Escucha esta canción De original Bueno, peroUS Dime ¿Dónde está mi canción? Claro Leo Gracias T